Estás tirado con ella, el alcohol no da cuartel Estás tirado pero quieres y podrás, podrás ponerte de pie Solo quiero montar follones, y estás solo, estás solo Y me toca romperte el morro, y estoy solo, estoy solo Estás tirado de nuevo, la caída fue brutal Estás tirado pero quieres y podrás, podrás volverte a levantar Solo quiero montar follones, y estás solo, estás solo Y me toca romperte el morro, y estoy solo, estoy solo Estás, 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 estás Estás solo, estás solo Estoy, 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 estoy Estoy solo, estoy solo Música Tú estás solo, yo estoy solo Música Tú estás solo, yo estoy solo Música 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 Música